Es para Vida Nueva para el Mundo un privilegio que usted nos permita llegar a través de este medio para que reciba una entrega más de esta serie de programas especiales Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alduzin va a continuar respondiendo a algunos cuestionamientos que quedaron pendientes de la semana pasada con respecto al pueblo de Israel. Por lo pronto, damos la bienvenida y saludamos afectuosamente al doctor Armando Alduzin. Doctor, ¿cómo es usted? Muy bien, muy buenos días. Ahorita ya me encuentro en la ciudad de Toluca. Gracias a Dios que ya podemos volar de Estados Unidos aquí a México y de México a Estados Unidos sin ningún contratiempo. Y pues vamos a aprovechar ya en tratar de estar un poco más seguido aquí en México ya con la dirección de Dios. Pues bienvenido, doctor. Quedaron pendientes algunas cuestiones con respecto a Israel. Una de estas era, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Muy bien, muy buena pregunta. Esta es una pregunta no solamente desde el punto de vista teológico, sino también geopolítico, porque durante muchos años, podríamos decir varios siglos, la gente no ha podido comprender la razón intrínseca por la cual Dios escogió a la nación de Israel. Desde luego que cuando no conocemos las respuestas a muchas preguntas, pues comenzamos a especular, a filosofar, a hipotetizar. Y se ha manejado, por ejemplo, el sentido de que, bueno, ¿y por qué Israel escogió Dios a Israel? ¿Y por qué no a los italianos? ¿Por qué no a los franceses? ¿Por qué no a los árabes? ¿Por qué no a los mexicanos? Etcétera, etcétera. Y esto da también lugar a muchas envidias. Y sabemos nosotros que, pues, desde hace dos mil años para acá, Cristo profetizó al pueblo de Israel que serían perseguidos, fueron dispersados por todas las naciones del mundo en el año 70 después de Cristo. Y vamos a ver entonces la razón por la cual Dios escoge a Israel para ampliar nuestro panorama y que podamos nosotros comprender más la mente de Dios. Nunca habéis dudo que este es uno de los misterios más grandes que ha enfrentado la historia, repito. Y el regreso de Israel a su tierra el 14 de mayo de 1948, después de haber sido exiliados casi dos mil años, todas estas naciones que la rodeaban antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XVIII, XIX principalmente, pues nunca nadie se imaginó que Israel pudiera regresar a su tierra. Sin embargo, vemos nosotros que esto fue un cumplimiento de las profecías bíblicas. En primer lugar, cuando Dios forma al ser humano, Dios es lógico que tenía que darle leyes al ser humano. Después de haber establecido las leyes cósmicas del espectro electromagnético, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, la fuerza primera y la fuerza más débil de lo nuclear, Dios tenía que darnos leyes también éticas, leyes de que pudiéramos nosotros tener un código de conducta para poder vivir. Entonces Dios escoge a Israel para darle tres tipos principales de leyes. La primera, la ley donde ellos tenían que saber que Dios es un Dios moral. Dios es un Dios que tiene que juzgar el pecado, que nosotros recordemos que somos seres humanos, agentes morales responsables de nuestras acciones. Por lo tanto, necesitábamos un código de conducta. El hecho de que el ser humano haya caído en pecado y que hayamos nacido en pecado nos deshabilita, nos excluye para que nosotros nos atrevamos a definir el pecado. Entonces el ser humano por desconocer la ley de Dios a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Pero en los diez mandamientos que Dios le dio a Israel en el libro del Éxodo, encontramos el código de conducta más perfecto que existe, más que el código de Amuraví, más que cualquier lección moral que los sumerios hayan podido heredar al mundo contemporáneo. Y en los diez mandamientos que están en el libro del Éxodo, cuatro mandamientos están relacionados con Dios y los otros seis están relacionados con el ser humano. Ya sabemos que los que están relacionados con el ser humano son no robarás, no mentirás, no matarás, no avisarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pero el ser humano también necesitaba saber cómo acercarse a Dios. Entonces, después de dar el código moral, Dios les da el código ceremonial en el libro de Levítico. Dios establece desde el principio que nos acerquemos a él a través de la sangre. Y la sangre corre desde el libro del Génesis hasta Apocalipsis como una línea por toda la Biblia. Y muchas personas que no son cristianas dicen, oye, pero es que esto es un libro ensangrentado. ¿Cómo es posible que Dios haya mencionado tantas guerras y tantos sacrificios, cientos y santos sacrificios que los judíos hacían para aplacar, verdad, el castigo o el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel? Pero cuando nosotros vemos que Dios da un mandamiento, detrás se encuentra su sabiduría. Entonces, detrás de todo aquello que Dios dio y que sigue dando, tenemos que buscar su sabiduría, porque Dios es un Dios perfecto, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, y Dios es santo, santo, santo. Entonces, el ser humano tiene que comprender eso. Y en las leyes ceremoniales, dijo Dios, no se acerquen a mí sin antes haber derramado sangre de un animal inocente. El animal, de acuerdo, si eran clases pobres, podían ser aves o pájaros, si eran, tenían un poco más de dinero, becerros, podían también traer la oveja, el sacrificio, los corderos, etcétera, etcétera. Y estos sacrificios eran un tipo de lo que vendría después, la persona de Jesucristo, donde en la cruz del Calvario, él era la consumación de todos estos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la pregunta que corresponde a continuación es, ¿por qué la sangre de un animal inocente? Bueno, en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 17, la Biblia dice, la vida de la carne está en la sangre. Y ustedes que nos están viendo en este momento, apunta ahí en tu Biblia, la palabra vida, ponle arriba si quieres, o en el margen de tu Biblia, la palabra vida es la palabra hebrea, nepesh, se escribe con S de Samuel H al final, al principio con N de Nancy, nepesh, pero la SH en el hebreo se pronuncia como J, entonces se pronuncia nepeh, con la J al final, y esta palabra significa el alma. Entonces, vamos otra vez a volver a citar este versículo con el original hebreo. El alma se encuentra en la sangre. El alma se encuentra en la sangre. El alma es la vida del cuerpo, que está a través de la sangre, irrigando desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Y cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿qué cosa fue lo que derramó? Su vida, porque su vida estaba en la sangre. Entonces, toda la sangre de Cristo tenía que salir de su cuerpo hasta la última gota, porque derramó como libación su alma por nosotros. Y es en esa alma, en esa sangre, donde se encuentra el sustituto para pagar por la vida que nosotros teníamos que pagar por los pecados que hemos cometido. Entonces, Dios, al dar las leyes ceremoniales, les explica en el libro de Levítico la razón de los sacrificios. Y el libro de Hebreos, que todo cristiano debe estudiar, explica ya claramente de la A, la B, la C, etcétera, etcétera, las razones de cada sacrificio, las razones de por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían continuar, porque murió un sacerdote en el Antiguo Testamento. El hijo tenía que tomar el lugar. Tenía que ser de la familia de Aarón, que era el hermano de Moisés, y de la tribu de Leví. Entonces, todos los sacerdotes tenían que morir. Y Dios escoge un sacerdocio desde Génesis capítulo 14, que se llama el sacerdocio de Melquisedec. La palabra Melquisedec significa el rey de justicia, o el rey de Salem o Shalom. Y a ninguna criatura, ni ángeles, ni principados, ni al arcángel Miguel, ni a Ángel Gabriel, a nadie se le puede adjudicar el título de rey de justicia más que a Jesucristo. Y en el capítulo 9 de Hebreos encontramos la historia de Melquisedec, que es un representante de Cristo para el Antiguo, para el Nuevo Testamento. En otras palabras, el sacerdocio de Cristo, cuando él muriera en la cruz y abriera sus brazos, tenía que ser un sacrificio eterno. Y al morir Cristo, ya no se necesitaban sacerdotes para seguir ofreciendo sacrificios. Porque dice Hebreos 10, del 10 al 12, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos. Entonces, si no entendemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, como una religión que es el catolicismo romano, pues se brincaron, se brincaron la cruz, porque siguieron haciendo, después de la muerte de Cristo, sacrificios, y eso es lo que se conoce como el sacrificio de la misa, que según el concilio de Trento, es el sacrificio por los vivos y por los muertos. Cuando yo les hablo a mis amigos católicos, ¿tú sabes lo que significa la palabra misa? Pues casi ninguno lo puede realmente definir. Pues la palabra misa significa el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Entonces, cuando conocemos la Biblia, y cuando ya entendemos que ya no tiene que haber más sacrificios, ni sacerdotes a quienes nos tengamos que acercar para que nos perdonen los pecados o para que nos den cierta penitencia, las vendas de los ojos se nos caen y comenzamos a ver claramente, realmente, lo que significa ser cristiano. Y en tercer lugar, Dios le da a Israel las leyes civiles en el libro de Deuteronomio. A mí me gusta mucho hablar con los abogados y preguntarles, ¿ustedes de dónde sacaron el concepto de un Senado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, etcétera, etcétera? Y la mayoría me contestan que pues tal vez del Senado romano o de los griegos. Sin embargo, es ignorancia otra vez. Todas las leyes que constituyen los países, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú cometes un problema, hay un juez, se llama la corte, el juez cita al abogado acusador, al abogado defensor, y se invita a cierto público para que sean testigos o muchas veces a un jurado cuando el caso es muy, muy profundo y tiene que evaluarse con varios meses antes de dictar sentencia. Muy bien. Esta forma de este tribunal en Estados Unidos fue sacado de la Biblia y desgraciadamente pues no en muchos países se lleva a cabo este sistema de justicia. Aquí en México, por ejemplo, como se quedó muy famosa la frase de Pancho Villa, pues ajustícienlo o fusílenlo y después averiguan. O sea, aquí en México, primero te meten a la cárcel y después demuestran tu inocencia. En Estados Unidos, esto es en contra de la ley. Para que te metan a la cárcel y para que te puedan sentenciar, necesitan primero demostrar que eres culpable. En fin, bueno, entonces en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 1, pues Dios le dice a Moisés, escoge líderes de cada grupo, de cada tribu, para que pongan una venda en sus ojos y no vean a la persona que están juzgando. Y el juicio es mío. La sentencia que dicten es porque yo la establecí en mi palabra. Y de ahí viene precisamente el símbolo de la abogacía, que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano y con una espada a la izquierda. ¿Qué significa? Que un juez, un magistrado, un abogado, un diputado, un agente del Ministerio Público no debe ver con los ojos vendados si es rico o es pobre la persona. Tiene que efectuarse la justicia de acuerdo a la Constitución y a nuestras leyes y por otro lado la balanza tiene que ser equitativa. Esto es lo que significa la mujer con los ojos vendados que representa la abogacía y todo, damas y caballeros, proviene de la Biblia. Muy bien. Una vez que hemos visto por qué Dios escoge a una nación, tenía que escoger a una nación para darle estas leyes. Si hubieran sido los mexicanos, los hondureños se hubieran dicho ¿y por qué no nosotros? Se hubieran dicho los españoles y por qué no nosotros. En fin, la cuestión es que Dios escoge una nación y en su soberanía le agradó escoger un grupo de personas que ocupan una región geográfica que abarca posiblemente el tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. un pequeñito grupo punto geográfico rodeado de 22 millones de naciones árabes que son cuatro o cinco veces más grandes que el estado de Israel y vamos a ver más adelante por qué Dios hizo también eso. Entonces Dios escoge este punto geográfico y en cuarto lugar Dios escoge aparte de darle estas tres leyes para que a través de los judíos viniera el Mesías el Amashiach que era el libertador que nos iba a sacar del pozo donde caímos del pecado donde la raza humana se encuentra de la confusión donde ahorita se encuentra la raza humana hoy en la mañana venía platicando con una persona y le venía diciendo estamos en un mundo al revés todo lo están haciendo al revés la ciencia está enloquecida con un virus microscópico que los ha avergonzado los ha humillado cada semana descubren algo nuevo cada semana descubren que se equivocaron ahora con los ventiladores y que ahora los ventiladores estaban matando y ahogando a las personas porque nunca debieron haberlos usado bueno ya no quiero seguir con este tema verdad pero estamos en un mundo al revés en lugar de que se nos permite ir a la playa que salgamos al oxígeno ahorita que estoy aquí en la ciudad de Toluca veo a mucha gente en las calles corriendo haciendo ejercicio con la máscara o sea que es lo que están respirando en lugar de que respiren oxígeno cuando respiramos inhalamos oxígeno y exhalamos y exhalamos de la monóxido y carmono entonces se están envenenando o sea tú traes la máscara y te la pones cuando la necesitas pues por el amor de Dios no vas a la playa en hacer ejercicio y andas caminando con la máscara en fin verdad es un mundo al revés entonces Dios trae a través de los judíos a Jesucristo para que cuando Jesucristo naciera naciera y sea la única persona en la historia humana es el único personaje en la historia humana de quien se puede trazar su genealogía desde Abraham y desde Adán si tú buscas por ejemplo quién fue tu tatarabuelo ya no digamos el bisabuelo sino el tatarabuelo o bisabuelo etcétera etcétera pues no vas a llegar más lejos en tu árbol genealógico regularmente en Europa los reyes de Holanda de España de Inglaterra tienen una genealogía que abarca verdad hasta 6 7 generaciones hacia atrás pero de Jesucristo se puede trazar su genealogía desde Adán hasta que Jesucristo nació y cuando él nace él puede demostrar que realmente él era el Mesías porque descendía de la línea de Abraham de Isaac de Jacob del rey David de la tribu de Judá porque tenía que ser de la tribu de Judá de las 12 tribus 12 tribus que había solamente Judá era la que Dios había escogido para que naciera el Mesías entonces por eso Dios escogió a Israel y además en último lugar para darnos las sagradas escrituras ustedes saben que el hebreo es un lenguaje que cada letra tiene un símbolo numérico esto en la teología se llama la gematría en otras palabras el valor de cada letra en el hebreo porque el hebreo no tiene vocales los puntitos que se ponen a veces en algunas palabras implica ya el sonido de una vocal pero el hebreo no tiene originalmente vocales pero si tiene un número que representa cada letra lo mismo que el griego entonces los dos idiomas en que la biblia fue escrita que fue el hebreo y que fue el griego los dos idiomas los dos lenguajes tienen símbolos en cada letra y además cada palabra en el hebreo tiene cuatro cinco seis siete sinónimos dependiendo el contexto donde se encuentra esa palabra esto es maravilloso por ejemplo en español tenemos más bien en el castellano verdad porque nuestro nuestro lenguaje que hablamos viene de castilla por eso se llama castellano no hablamos mexicano ni español el español es de España entonces hablamos el castellano en castellano tenemos bonito maravilloso precioso que son tres palabras más o menos sinónimas y así cada idioma pues tiene sinónimos palabras que se pueden usar dando el mismo significado pues en el hebreo nos gana a cualquier lenguaje que podamos compararlo igual que el griego ahora bien ahora que hemos visto todas estas razones por las cuales Dios escoge a Israel quiero terminar mostrándoles a ustedes el milagro más grande de la historia cuando Dios atravesó al pueblo de Israel por el mar rojo les dijo les dijo después de que cruzaron el mar rojo que mantuvieran un memorial y que se los recordaran a sus hijos a los hijos a los nietos a los bisnietos del poder tan grande que Dios hizo para sacarlos de Egipto a la tierra prometida muy bien sin embargo en el profeta Jeremías menciona que vendría un milagro mucho mucho más grande que el milagro del mar rojo y lo encontramos en Jeremías capítulo 23 versículos 22 en adelante repito vendría un versículo 7 y 8 Jeremías 23 versículo 7 y 8 y dice así pongamos atención Jeremías 23 del 7 al 8 por tanto aquí vienen días Jeremías está profetizando que vendría en un futuro pongamos atención mucho ojo dice Jehová en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto o sea va a venir dijo Jeremías un tiempo en el que lo que hizo Dios en el mar rojo ya no se va a recordar ya no va a volverse a repetir versículo 8 sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en la tierra en otras palabras Dios estaba profetizando que vendría un milagro mucho más grande que los milagros del mar rojo que los milagros de Elías que resucitó personas aunque volvieron a morir todavía los milagros de su discípulo Eliseo en fin el antiguo testamento es uno de los pactos donde encontramos unos milagros impresionantes desde luego que ninguno superó los milagros de Jesucristo pero lo que quiero compartirles es lo siguiente porque el hecho que Israel haya regresado el 14 de mayo de 1948 iba a ser el milagro más grande de acuerdo al Espíritu Santo que inspiró las sagradas escrituras de toda la historia humana y sin embargo pues nosotros los cristianos solamente oímos bueno el 14 de mayo el 48 regresó a Israel sin que tengamos nosotros la conceptualización ni la profundidad de lo que se encuentra detrás y es lo que les quiero compartir ¿saben ustedes que de estos milagros tuvo Dios que actuar casi un siglo antes para preparar a donde Israel tenía que ser liberado? y antes vamos a poner un paréntesis para explicar los caminos de Dios Dios siempre te prepara en una etapa vamos a llamarle la primaria la escuela primaria y si tú no pasas de la escuela primaria no puedes pasar a la secundaria y si no pasas de la secundaria no puedes pasar a la preparatoria si no pasas de la preparatoria o sea cada etapa de estudios te está ¿qué cosa? capacitando para que brinques a otra etapa un poco más complicada con más información más difícil pero sin embargo te va desarrollando más y más tu mente tu capacidad tu perspectiva tu responsabilidad y tu disciplina como ser humano entonces toda la vida son etapas hasta los 10 años tenemos la niñez de los 10 a los 20 otra etapa de los 20 a los 30 la juventud de los 30 a los 40 etcétera que tú desarrollaras comida sana ejercicio etcétera etcétera pues vas a pasar la época de los 30 a los 40 más difícil porque pasaste de panzazo y si a los 40 todavía no entiendes y en la etapa de los 40 a los 50 tampoco te has cuidado al llegar al quinto piso entonces vas a tener también mucho más problemas físicos y enfermedades preexistentes que no te van a preparar para la última etapa del ser humano o sea la tercera y la cuarta edad es lo mismo espiritualmente Dios 40 años a Moisés lo preparó ¿en dónde? en Egipto Moisés estudió biología matemáticas astronomía milicia y todas las disciplinas académicas que me quieras mencionar durante 40 años y después de esos 40 años tú dices bueno lo está preparando para ser el próximo faraón porque él como hijo de la hija del faraón él era el heredero de Egipto pero Dios lo estaba preparando para llevárselo a la otra etapa ¿cuál fue la segunda etapa de Moisés? no fue a ser el faraón ni el rey de Egipto lo preparó para irse a un desierto 40 años para ver lagartijas ahí estuvo 40 años sin hacer nada nos imaginamos a Moisés esos 40 años oye Dios espérame tantito ¿cómo es posible que yo estudié para ser abogado para ser psiquiatra para ser astrónomo etcétera o me llamas para otro ministerio para ser misionero y esos son los caminos de Dios porque sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos tampoco son los nuestros y finalmente Cristo Cristo 30 años martillando en el taller de carpintería mesas y sillas con su papá José 30 años sin predicar 30 años sin liberar sin echar demonios nada absolutamente tenía que hacer Cristo hasta el tiempo que Dios le había determinado en su providencia que era a los 30 años a los 30 años cuando cumplió 30 años fue al río Jordán ahí lo estaba esperando su primo hermano Juan hijo de Elizabeth hermana de María y Juan anuncia por primera vez cuando el Espíritu Santo baja es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí comenzó el ministerio terrenal de Cristo en el río Jordán y de ahí se lo llevó el Espíritu Santo ¿a dónde? ¿a descansar? ¿a Cancún? ¿a Acapulco? no de ahí se lo llevó al desierto a ser probado para que él pudiera manifestarle al mundo que verdaderamente era el Hijo de Dios muy bien entonces Dios preparó el surgimiento de Israel en 1948 con un milagro impresionante pero veamos las etapas esto es lo que les quiero compartir que es maravilloso que tuvieron que llevarse a cabo para que en el 48 no fue un accidente porque lo cualquiera puede decir ¿por qué no en el 49? ¿por qué no en el 1950? Dios tiene un tiempo Dios tiene un segundo un minuto una hora un día una semana un mes y un año para todo lo que él hace él tiene la cronología y el tiempo exacto de todas las cosas muy bien en el libro de Esdras Esdras capítulo 1 vemos nosotros un ejemplo de cómo Dios comienza a preparar los planes que tarde o temprano los va a cumplir vemos que despierta Dios número uno Dios comienza dando el primer paso para que Israel regresara en el 48 en el siglo 19 despertando a un judío llamado este hombre para que pudiera él levantarse y comenzar a como un ser Teodoro Herzl Teodoro Herzl es un judío que comenzó en el siglo 19 a tratar de por favor necesitamos regresar a la tierra pero en el siglo 19 estaba en manos era un desierto la tierra de Israel se le llamaba Palestina porque un emperador romano le cambió el nombre de Israel para borrar el nombre de Israel y que se llamara Palestina en fin él comienza Dios comienza despertando a un hombre el espíritu de un hombre para que este hombre pudiera poner la primera piedra en el regreso a Israel y lo vemos en el libro de Esdras capítulo 1 lo que hace Dios cuando él prepara algo que nosotros vamos a completar dice el capítulo 1 de Esdras versículo 1 en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia Dios despierta el espíritu de un rey que no era cristiano Dios es soberano y él le llama más tarde a Jeremías que 130 años antes de que Ciro pudiera tomar el poder en Medo Persia que es actualmente Irán ya Jeremías Isaías había profetizado 100 años antes inclusive el nombre de Ciro para que se cumpliera la profecía entonces Dios despierta el nombre a Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar para que por escrito que en todo el reino se le dijeran a todo el mundo que él ha manifestado y ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén vemos pues este rey Ciro que fue el que dio la orden la primera orden después la completó Artajerges en el libro de Enemías capítulo 2 pero si lo da es iluminado por Dios para que el de la orden que comience a reconstruirse la casa de Israel pero aunado a eso aquí está el rey y en el versículo 5 de Edras capítulo 1 vean ustedes lo que Dios hace ahora con los líderes de Israel con su pueblo entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín los sacerdotes y los levitas aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén que es lo que vemos delante de nosotros que cuando Dios trabaja o quiere Dios trabajar hacer algo con su pueblo Dios tiene que trabajar con los gobiernos también entonces los gobiernos que son los líderes y los que más influencia tienen sobre la gente por lo cual se nos manda orar por ellos Dios despierta a un gobernante y al mismo tiempo el mismo deseo y voluntad lo pone en los líderes espirituales de Israel esto fue lo que hizo Dios con Teodoro Herzl que despertó su espíritu y entonces hasta 1923 nos brincamos ¿verdad? casi 40 50 años de Teodoro Herzl al siglo XX donde Dios comienza a despertar el espíritu de los ingleses y entonces los ingleses le ganan al imperio otomano turco que habían casi dominado el mundo por 450 500 años y si no hubieran los ingleses conquistado a los otomanos turcos en 1923 Israel no hubiera podido regresar porque el Medio Oriente estaba en manos de los musulmanes del imperio otomano entonces Dios primero vamos por orden despierta a un hombre pone su espíritu el deseo de reconstruir pasan casi 40 50 años Dios da el segundo paso Dios despierta a un gobierno a los ingleses para que conquisten a los otomanos turcos y los saquen de Israel y después Dios hace resurgir los estados árabes o sea desde 1517 que el imperio otomano turco estuvo casi gobernando parte de Europa y del Medio Oriente hasta 1917 el Medio Oriente estaba bajo el imperio otomano y llegan los ingleses y entonces pasa algo maravilloso que vemos en el libro de Jeremías capítulo 12 donde hay una profecía de que cuando Dios levantara a Israel en el 48 alrededor de Israel surgirían los estados árabes que actualmente forman la geografía del Medio Oriente en otras palabras antes de 1925 no existía el Medio Oriente como lo encontramos ahora no existía la frontera entre Siria y entre Irak no existía la frontera con Jordania ni con Egipto ni con el Líbano ni con todas las naciones que están alrededor de Israel fueron los ingleses los que repartieron el Medio Oriente junto con Francia después de 1930 hasta 1950 por ejemplo nada más síganme con mucho cuidado Afganistán obtiene su independencia hasta 1919 Egipto 1922 Arabia Saudita 1932 Persia o Irán 1935 Líbano en el 43 Siria y Coreana en el 46 Israel en el 48 en menos de 30 años el siglo XX vemos nosotros estas naciones se independizaron y formaron las naciones que actualmente forman el Medio Oriente y todo preparándose para que Israel regresara el 48 a su tierra y finalmente pues vino la segunda guerra mundial los nazis matan a 6 millones de judíos Satanás sabiendo que ya los judíos de alguna forma iban a regresar a su tierra y que si regresaban los judíos a su tierra Satanás sabe de Apocalipsis 12 el poco tiempo que le queda y algunas profecías las conoce muy bien no todas pero conoce algunas sabiendo Satanás que los judíos estaban tal vez a punto por los movimientos geopolíticos que estaban dando en Europa iban a regresar a su tierra agarra a Adolfo Hitler lo posesiona para que mate a todos los judíos que pudieran y actualmente los sociólogos y los psicólogos y los psiquiatras nunca han podido entender por qué Hitler deja a Inglaterra y a Estados Unidos a Canadá y a Japón que eran sus enemigos y se vuelve en contra de los judíos sin que en ese tiempo los judíos en la Segunda Guerra Mundial no tenían ejército no tenían armas no tenían tierra no tenían nada porque Hitler ahora sí con un odio diabólico él se propuso darle nombre a la solución final para exterminar a los judíos acaba en 1945 la guerra llegan los ingleses en el desembarco en Normandía junto con los franceses en el lado este llega Rusia con José Stalin rodean Berlín se suicida Hitler y 6 millones de judíos encuentran muertos en los campos de Auschwitz en Polonia en Austria etcétera etcétera y le concede la Liga de las Naciones ahorita es la ONU anteriormente era la Liga de las Naciones que Israel regresa a su tierra porque el regreso de Israel era imprescindible era necesario para que el anticristo tenía que persiguir a alguien y si los judíos no habían regresado ¿a quién iba a persiguir el anticristo? si van a reconstruir el templo de los judíos era lógico que los judíos se encontraran en su tierra si los 144.000 sellados en Apocalipsis van a van a proclamar el mensaje del evangelio final y entonces vendrá el fin los judíos tenían que estar ya completamente en su tierra nos damos cuenta de qué forma Dios tiene todo preparado en etapas y cómo este evento de 1948 el regreso de Israel es el milagro más grande de la historia que hemos podido nosotros contemplar muchas gracias doctor Alduzin otro cuestionamiento interesante es ¿cuál es la semana 70 de la que habla la Biblia y en qué consiste? muy bien muy buena pregunta y también es una es una explicación que necesitamos forzosamente todos los cristianos conocer porque esta es la razón por la cual existen diferentes posiciones escatológicas o proféticas respecto a que ¿cuándo será la tribulación? si antes de la tribulación los cristianos vamos a ser arrebatados en el rapto de la iglesia o si los cristianos vamos a pasar los primeros tres años de la iglesia que es el rapto pre-ira o el rapto post-tribulacional donde la segunda venida de Cristo es lo mismo que que el arrebatamiento de la iglesia y cuando desconocemos la semana 70 caemos precisamente en estas posiciones en las que no es posible sostener que la iglesia atravese la tribulación y todavía existe otra posición que es la peor de todas que se llama el preterismo o sea de que ya las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo cuando llegaron a los romanos se cumplió todo lo que Cristo dijo en Mateo 24 y las profecías del apocalipsis y esto es una es la barbaridad más grande que existe en la biblia en la escatología y en muchos escatólogos que argumentan esta posición vuelvo a repetir que es insostenible cuando conocemos la semana 70 de Daniel Daniel se encontraba en el año 2600 aproximadamente hace 2600 años o sea 600 años antes de que naciera Cristo Daniel estaba en Babilonia cautivo exiliado con tres de sus amigos que vimos que se los llevó el rey Nabucodonosor muy bien Daniel sirvió al imperio babilónico y al imperio de los medos y los persas cuando los medos conquistaron a los babilonios y estando en el reino medopersa el rey Daniel comienza a estudiar las profecías de Jeremías donde se explicaba con detalles que los judíos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia y entonces Daniel haciendo las cuentas descubre como ahorita los que estamos interesados en las profecías adentrados en las profecías escarbando explorando verdad lo que Dios no quiere no sabemos las fechas exactas pero debemos conocer los tiempos como cristianos Daniel descubre que quedaban menos de un año para que se cumplieran los 70 años de la profecía de el cautiverio de los judíos en Babilonia que hace Daniel cuando tiene este descubrimiento se inca a orar capítulo 9 y 10 de Daniel y ahí está Daniel orando preguntándole a Dios oh Dios el pueblo ya supuestamente se va a acabar la cautividad vamos a regresar a Israel y ahora que regresemos a Israel cuál es tu plan para nosotros somos tu pueblo escogido nos escogiste para tus leyes de conducta tus leyes morales tus leyes de civiles tus leyes de la adoración nos diste los 10 mandamientos nos has puesto como una nación impresionante en medio de todas las naciones politeístas cuál es el futuro de Israel entonces ya vemos todo el capítulo 10 que viene un ángel del cielo para traer el mensaje de Daniel que es Gabriel se le interpone una otro espíritu un principado demoníaco y entonces Daniel recibe al ángel Gabriel en el capítulo 9 y el ángel Gabriel le comunica a Daniel el propósito de Dios desde hace 2600 años hasta que nosotros entremos al reino milenial me voy a explicar el ángel Gabriel le dice a Daniel Daniel están decretadas 70 semanas sobre la ciudad de Jerusalén y tu pueblo versículo 24 Daniel 9 24 70 semanas están determinadas y por favor yo les agradecería que subrayen sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad ojo esto no es para la iglesia esta profecía es para la nación de Israel sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén muy bien los judíos tenían semanas de días de siete días pero también tenían semanas de años entonces aquí era imposible verdad que les estuviera diciendo bueno pues son 70 semanas 490 días como lo vamos a ver porque no podía encajar con las profecías que a continuación el ángel Gabriel continúa describiéndole a Daniel entonces estas semanas de los judíos eran semanas de años cuántos son entonces siete por siete en años 70 por siete son 490 años apúntalos ahí donde tú estás estudiando tú eres una persona que si estás escuchando estas respuestas es porque te interesa la biblia y es tiempo que los cristianos nos adrentemos y profundicemos en las escrituras 490 años están determinados para Israel muy bien cuando van a comenzar estos 490 años y cuando van a terminar y entonces ya a continuación Dios le dice para poder abreviarlo cuando se dé la orden de que se reconstruya la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías se encuentra en los versículos 25 y 26 del capítulo 9 habrá 483 años la orden para reconstruir Jerusalén fue dada primero por el rey sirio y Ormimus en Edras pero se detuvo el trabajo y hasta el libro de Neemías capítulo 2 del 1 al 5 el rey Artajerges que descendía del rey sirio de Persia fue el que dio la orden para que se reconstruyera Jerusalén y Neemías fue el que levantó las murallas alrededor de Jerusalén si nosotros contabilizamos síganme con mucho cuidado desde que se dio la orden en Neemías hasta el Mesías o sea hasta la venida de Jesucristo que se cumplió el domingo de Ramos cuando él entró a Jerusalén y lloró montado en un burrito oh Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas en verdad te digo que no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor Baruch Hashem Adonai Eloheium en el hebreo Dios aunque él hablaba arameo Jesucristo lo dijo en el hebreo en el capítulo de Deuteronomio capítulo 6 lo podemos encontrar también entonces ahí se cumplieron los 483 años matemáticamente esto es impresionante muy bien cuántos años faltan entonces para que se complete la semana 70 cuál es la semana 70 es una semana de 7 años recordamos que se les dieron 490 años si ya se cumplieron 483 pero el reloj se detuvo porque se detuvo porque los judíos rechazaron a Jesucristo entonces Dios pone una pausa a los judíos y nos introduce a nosotros como su cuerpo que es lo que se llama la iglesia o estos 2000 años que aproximadamente ya se van a cumplir ya estamos a punto de que se cumplan que es la época de la gracia y en cuanto se cumplan los 2000 años la iglesia tiene que ser sacada de la tierra para que Dios complete esos 7 años que le faltan cumplir con Israel que los cumple y los explica el libro de romanos 9 10 y 11 los 3 capítulos 9 10 y 11 romanos explican claramente que Dios no ha abandonado a Israel que el hecho que la iglesia haya sido introducida e injertada en el olivo natural no significa que Dios haya acabado con ellos cuando la iglesia se ha sacado del mundo Dios regresa con su pueblo Israel para traerlo otra vez a la purificación durante estos 7 años que faltan que son el tiempo de angustia de Jacob en el libro de Jeremías Cristo dijo en Mateo 24 21 habrá tribulación como nunca jamás la ha habido y es lo que se conoce como los 7 años de la tribulación y la gran tribulación donde Dios va a tener que sellar a 144 mil judíos porque judíos porque la iglesia ya no va a estar la última predicación del evangelio cuando venga el fin y se cumpla Mateo 24 y será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin les corresponderá a los judíos y en la tribulación va a haber miles de salvados gentiles no judíos más judíos también y entonces los 144 mil van a resucitar con Jesucristo al final de los últimos tres años manda Dios a dos testigos posiblemente sean Moisés y Elías que van a luchar ¿verdad? contra el reino del anticristo con milagros llamando al arrepentimiento el anticristo los va a matar Apocalipsis capítulo 11 viene la séptima trompeta y viene el final porque ya las copas vienen pegadas a la séptima trompeta y regresa Cristo con nosotros aquí a la tierra para establecer el reino final al terminar la segunda venida de Cristo cuando Él termine ya con nosotros en el cielo mientras pasan los siete años de tribulación nosotros estamos en el cielo en 1 Corintios 3 del 10 adelante Romanos 14 10 en lo que se llama el tribunal de Cristo vamos a ver juzgados por las obras vamos a ver hasta recibir las coronas de la vida la corona de justicia etcétera etcétera de acuerdo a nuestras obras y después las bodas del Cordero Apocalipsis 19 y antes del regreso de Cristo por el amor de Dios lean la Biblia antes del regreso de Cristo Apocalipsis 19 del 10 en adelante están las bodas del Cordero o sea si el rapto y la segunda venida es lo mismo cuando van a ser las bodas del Cordero cuando va a ser el tribunal de Cristo porque vamos de ahí comienza el milenio los mil años prometidos al rey David a las tribus de Judá y a todos los profetas del Antiguo Testamento entonces la semana 70 de Daniel está a punto de cumplirse en esta semana Dios va a tratar con los judíos los va a purificar van a suplir van a tener la persecución más grande de toda la historia y esto le va a servir para que dice Apocalipsis 1 8 llorarán al que traspasaron cuando ven a Cristo van a hacer grande lamentación al darse cuenta que Jesucristo era verdaderamente el Mesías prometido a Israel doctor Alduzin pues muchísimas gracias por esta respuesta sin lugar a dudas notamos que fue un resumen pero con todo y quedó claro porque de otra manera pues serían dos o tres programas semejantes a estos para para seguir estudiando y respondiendo esto con respecto a las profecías y sobre todo que tienen que ver con el pueblo de Israel y con Daniel agradecemos mucho estas respuestas que nos que nos ha dado si Dios quiere la semana que entra continuamos con otra entrega más de este programa especial de preguntas al aire si quiere despedir por favor a la audiencia con algunas palabras doctor muchas gracias como no con mucho gusto me da mucho gusto todos ustedes están sintonizando en este tiempo tan difícil que estamos atravesando este tiempo de tanta incertidumbre tantas loqueras de tanto engaño a mí lo que más me de veras me conmueve me lastima en mi alma es ver miles de cristianos tan engañados creyendo todo lo que oyen lo que ven etcétera etcétera y no echando mano en la vida eterna no sabiendo que somos hijos de la luz no somos de las tinieblas podemos ser iluminados y guiados por el espíritu santo y conocer la verdad detrás de todo lo que se encuentra en tantas mentiras que se promueven a través de los medios masivos de comunicación Dios quiere que tú tengas paz que tú confieses en sus promesas que él es Dios el salvador que no temas que no temas el temor debilita el sistema inmunológico es lo que quiere el diablo mantenernos levantamos viendo que hay muertos que por aquí por allá por favor huye por favor huye por favor huye de eso ya no ya ni siquiera sintonice las noticias pégate a la palabra memoriza la palabra de Dios y sabemos que esa esperanza que tenemos en el corazón nos mantendrá firme les comparto Isaías 30 versículo 15 para despedirme Isaías 30 15 en reposo y en descanso seremos salvos y en quietud y en confianza será nuestra fortaleza en quietud estando tranquilos quietos apaciguados aplacados ahí se encuentra el poder del Espíritu Santo en nosotros el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra vida si estamos agitados preocupados y mañana qué va a pasar y esto del otro y ya oíste cuántas muertes aquí y ya oíste por allá increíble que ahora hasta en los zapatos crean que trae ese famoso eso ya es el colmo de los colmos así pero es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra por favor estate quieto Dios está con nosotros no te va a dejar ni nos va a desamparar tenga fortaleza confíen en las promesas de Dios confíen en lo que sus profetas dijeron en el Antiguo Testamento y busquemos con todo el corazón y con todo el alma en estos días el rostro del Señor que Dios los bendiga y esténse quietos porque inquietud y fortaleza será nuestro poder gracias doctor muchas bendiciones para usted y su familia muchas gracias igualmente para todos ustedes Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra estás ayudando a traer luz a la oscuridad paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y que ¡Suscríbete!